Cinco minutos pasan de las nueve de la mañana. Les decíamos antes de ir a la tanda que en este combate a esta pandemia que estamos viviendo, Uruguay tiene una nueva herramienta, los test serológicos. Son análisis que permiten detectar a través de la sangre si una persona tiene anticuerpos contra el COVID-19, lo que indica una infección viral pasada. Así se podrán identificar los individuos que hayan transitado la enfermedad sin síntomas o que por distintos motivos no hayan sido diagnosticados mediante el test PCR. Son nuevos estudios entonces que ayudan a determinar la extensión de la pandemia en la población. Lo que hablaban de inmunizarnos. Y vamos a traer más información con Sergio Bianchi, investigador del Instituto Paster y del Hospital de Clínicas. Buenos días, muchísimas gracias por venir. Buenos días a ustedes y es un gusto acompañarlos. Bien, bueno, se hablaba mucho de qué momento utilizar este tipo de test en nuestro país. Y ahora llegó el momento. Sí, hay que tener claro, digamos, algunas diferencias cuando hablamos de test serológicos con test moleculares o de PCR, como es lo que más estamos acostumbrados a oír. Los test serológicos vienen a complementar a los otros tipos de test diagnósticos que tenemos disponibles. Y esto justamente, la PCR, como todos sabemos, detecta el genoma viral en forma, cuando el virus está en el organismo de la persona. Sin embargo, luego de, digamos, que el organismo controla la infección viral, el virus desaparece y ya no podemos detectar el genoma del virus. Sin embargo, en toda infección, nuestro organismo responde mediante nuestro sistema inmune, de diferentes formas. con células, con proteínas, entre ellas los anticuerpos. Y esas proteínas, esas células, pueden subsistir en nuestro organismo por bastante tiempo. Entonces, nosotros podemos llegar a detectar la presencia de esos anticuerpos que fueron específicamente formados por nuestro organismo contra el SARS-CoV-2, en forma distante a la infección. O sea, el virus ya no está en la persona, ya se curó, digamos. Pero, sin embargo, los anticuerpos siguen circulando por nuestra sangre. ¿Y eso por cuánto tiempo? Bueno, esa es una gran pregunta y para la cual todavía no tenemos respuesta. Pues se supone que con eso, si yo me hago eso y me digo que lo tuve, que no me di cuenta, que fui asintomática, supuestamente estaría inmunizada, lo que no sé es por cuánto tiempo. Exacto. La inmunización, digamos, la base de las vacunas, es justamente mimetizar una infección por parte de un organismo. Ese mimetismo que se da como si el propio organismo nos hubiera infectado mediante la vacunación, nos genera estos anticuerpos y estas células. Hay vacunas muy efectivas que mantienen esos anticuerpos y esas células por largo tiempo, años inclusive. Otros que no generan tanto mantenimiento en el tiempo. Para el SARS-CoV-2, tengamos en cuenta que es un virus que conocemos desde hace 7 meses solamente. Y claramente, aún hoy, no podemos dar esa respuesta. Sabemos sí que por un par de meses, estudios hechos por nuestro propio grupo interinstitucional, que fue el que elaboró y desarrolló este test serológico acá en Uruguay, sabemos por estudios que hemos hecho que por lo menos dos meses se mantienen esos anticuerpos circulantes en pacientes ya recuperados de la infección. Ahora, ¿por cuánto tiempo? No sabemos porque en realidad hace 7 meses nomás que tenemos el virus. Y además puede ser para una cepa sí y para otras no. Claro, exactamente. Ahí, el coronavirus, hay varios coronavirus diferentes. En general, para el SARS-CoV-2, la inmunización, si se mantiene, serviría. Las pequeños cambios que pueden haber en el genoma viral no llevarían a cambios morfológicos del virus. Entonces, los anticuerpos que estamos generando contra este virus van a servir contra este mismo virus si es que se mantienen. Ahora, en esta descripción de los dos tipos de test, por un lado, nos felicitamos que Uruguay ha hecho desde el inicio el test que determina si alguien tiene la infección o no. Pero nuestros vecinos están usando en muchos casos, si no me equivoco, en Brasil, por ejemplo, el test dominante es el serológico, pero no con el fin que lo pensamos usar acá, sino para determinar la enfermedad. Lo cual otorga una gran debilidad al testeo y a la política y lo cual preocupa porque nosotros le dependemos que ellos mejoren para mejorar la frontera también. Es importante esa pregunta que haces tú porque todo tipo de test diagnóstico tiene sus pros y sus limitaciones, digamos, no sus contras, sus limitaciones. Dentro de los test serológicos tenemos diferentes tipos de test también. A eso que tú haces referencia con seguridad sean los llamados test rápidos, que su gran ventaja justamente está en la rapidez de la respuesta. En 15 minutos uno puede tener, digamos, el resultado de si hay anticuerpos o no en esa persona, circulantes, el problema o la limitación que tiene ese tipo de test es que la sensibilidad, digamos, no es tan alta. Entonces podría detectar, hay muchísimos tipos de test rápidos distintos, pero andan alrededor del 40, 50% de detección, lo que no es demasiado alto. Sin embargo, otro tipo de test serológicos, como el que desarrollamos acá, que se llama ELISA, un acrónimo que ahora no importa, es un test mucho más potente en la identificación de los anticuerpos circulantes. Entonces tiene una especificidad y una sensibilidad mucho mayor y nosotros, por nuestros resultados, hemos logrado hacer una buena diferenciación entre aquellos pacientes que han cursado la enfermedad y han generado anticuerpos y aquellos que son individuos sanos y que no tienen anticuerpos circulantes contra el SARS-CoV-2 porque de hecho nunca tuvieron contacto con el virus. Y a propósito de eso, ¿qué rol está llamado a jugar el test serológico acá en Uruguay pensando en la cantidad tan baja de circulación de virus que ha habido hasta el momento? Nosotros estamos bastante contentos. Este grupo interinstitucional juntó en forma muy colaborativa alrededor de 50 investigadores uruguayos. Para que se hagan una idea, un grupo grande de investigación en Uruguay, a nuestra escala son 10 personas y la mayoría de los grupos tienen 5 personas trabajando, 6. El juntar 50 investigadores con un objetivo común fue realmente un desafío para todos nosotros. Ahí hay de Facultad de Ciencias, de Química, de Medicina, del Instituto Paster. Exactamente, Polo Tecnológico de Pando, Hospital de Clínicas. Es una comunidad, digamos, que nos juntamos con ese objetivo común. En mitad de marzo nos vimos enfrentados a la opción de quedarte en tu casa o, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y, bueno, ahí se empezó a generar y se empezó a intercambiar con muchos colegas que, por supuesto, nos conocíamos porque la comunidad científica uruguaya es chica, pero nunca habíamos trabajado juntos. Entonces fue un desafío también y, por suerte, estamos muy contentos, muy contentos, porque al culminar esta etapa realmente cumplimos con un objetivo que nos parece importante y estamos muy contentos con la calidad del test. Yendo a tu pregunta, esa etapa que se cierra ahora abre otra etapa y es justamente la aplicación del test. ¿Dónde se va a aplicar? ¿En qué situaciones se va a aplicar? Eso lo va a definir la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud Pública, con, yo supongo, porque es una tarea importante, los epidemiólogos. Si tuviéramos que plantearnos, digamos, primariamente en qué situación, por ejemplo, una situación importante a evaluar o una, perdón, un grupo importante a evaluar es el personal de salud, los trabajadores de la salud, porque por la situación de estar expuestos o más fácilmente expuestos a la infección. Pero también, por ejemplo, ustedes saben que se puede, como el paciente que se recupera tiene anticuerpos circulantes y esos anticuerpos en realidad se pegan al virus e impiden que el virus ingrese a esas células, si yo logro extraer los anticuerpos de pacientes recuperados, y pasarle ese suero de ese paciente a un paciente que está cursando la infección en forma grave, le estoy dando esas herramientas, esos anticuerpos, para que en su organismo se produzca... Sería como una vacuna. Como una vacuna, exactamente. Lo que pasa es que yo lo que le estoy dando ya es el resultado de la vacuna, digamos, por eso se habla de inmunización pasiva y no inmunización activa, porque la vacuna, cuando yo doy, que hay diferentes tipos de vacunas, lo que provoco es la activación del sistema inmune para que reaccione y forme esos anticuerpos. Acá le estoy dando ya los anticuerpos preformados de otro paciente. Entonces, para saber el suero de qué pacientes, por ejemplo, usar en esos casos, también se puede acudir a este test serológico. Porque aparte, otra ventaja que tiene respecto a los test rápidos que tú mencionabas, es que acá podemos, en cierta forma, cuantificar cuántos anticuerpos tiene una persona. Hay personas que se infectan y desarrollan niveles de anticuerpos bajos. Sin embargo, otros desarrollan los mismos anticuerpos contra el mismo SARS-CoV-2, pero altos niveles. Si yo tengo que elegir un suero de un paciente u otro para hacer esa inmunización pasiva de que hablábamos, voy a elegir el que tiene altos niveles de anticuerpos. Bueno, este test logra identificar los niveles de anticuerpos circulantes. Los test rápidos no. Bien, Sergio Bianchi, muchísimas gracias y felicitaciones por todo lo que vienen haciendo. Bueno, muy amable y a las órdenes. Igualmente. 57 minutos pasan de las 9. Gracias.